Ampa el camino y todos los padres y madres de este centro nos manifestamos porque estamos hartos de burlas y tomaduras de pelo que estamos recibiendo por parte de las administraciones públicas, Ayuntamiento de Jerez y Junta de Andalucía. Los niños de este centro no saben de licitaciones de obras, solo saben que su comedor es un pasillo y una biblioteca, que no tenemos gimnasios, que los niños no entienden de tribunales, ni de proyectos, ni de políticas, pero sí saben cuando tienen frío y cuando pasan calor en las aulas. Desde la Delegación de Educación Municipal nos quieren callar con el arreglo inmediato de un cable y una cerradura, pero no nos callarán. Aún recordamos cómo los delegados de Educación e Infraestructura vinieron a prometernos que las obras de acceso de este centro eran inminentes, que pintarían clases y adecentarían patios. Lo que no sabíamos es que los padres tenían que ayudar a pintar. ¡Gracias!